Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Nosotros muy bien, nosotros muy bien, imagino que vos muy contento. Sí, la verdad que feliz, feliz porque, bueno, el partido anterior y gracias a Dios este que nos hacía falta, pude convertir y bueno. Uno trata de siempre aportar el granito de arena que le hace falta al club, ya que quedan pocas fichas por poner. No, sin duda, sin duda, lo estaban necesitando, se da lo del gol, recordemos en la cancha de Colón Junior, el 29 de julio fue el segundo tanto de muy buena factura, digamos así, la conversión. Mario, ingresando los segundos tiempos, ocupando el banco de relevos, pero dispuesto, entero siempre. Sí, sí, seguro. Uno está para brindarle el tiempo que sea necesario al equipo, sabe uno la situación que uno está, que llega tarde, bueno. Y eso lo respeta, entonces trata de llegar, de trabajar y entrenar, sea lo largo que sea, para poder cumplir el fin de semana y darle un granito de arena al equipo que, gracias a Dios, hemos levantado este último tiempo. Así que, como yo le decía a los muchachos, creo que ahora es más lindo mirar para arriba que mirar para abajo, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que queda, si se animan y siguen con este envión, cuidado que entran también a discutir allí la clasificación entre los ocho, ¿eh? Sí, no, eso sí, eso es lo que vivo repitiendo a los chicos cada partido, que dejemos de luchar con el fantasma de abajo y ahora que hemos tenido este envión anímico, creo que estamos para luchar bien arriba, siempre y cuando vamos paso a paso, ¿no? ¿Y a qué lo atribuís a este momento? Por lo que aportan ustedes, los más experimentados, es buen plantel el que tiene Independiente Villobrera. ¿Pensás que tiene que ver con el armado, los primeros partidos, faltaba la estructura conformarla, no los estaba acompañando posiblemente la liga en esto de la suerte, ¿no? De tener ese plus para definir algunos partidos que perdieron posiblemente de manera injusta. Sí, yo creo que pasaba más por eso, porque la verdad que creo que nadie fue superior y a lo mejor, como decís vos, no los ayudó un poquito la suerte, pero bueno, uno nunca baja los brazos y siempre va a pelear hasta el final, ¿no? Bueno, estás con muchas ganas, por supuesto se te ve motivado y bueno, esperando entonces que lo que venga sea lo mejor. A ver, decir que ya están salvados no, falta, pero lo de hoy era muy importante. ¿Qué tenía, a ver, cómo manejaron en la previa estos 45 minutos, sabiendo que todo lo que se generó en ese momento, cuando fue el partido original, de acuerdo a la programación, que no pudo completarse. ¿Cómo lo afrontaron? ¿Verselo otra vez a cara con los muchachos del Bono? ¿Cómo lo pensaron? Sí, no, vimos que por ahí tenía un poco de falencia atrás y bueno, creo que con eso lo planteó bien y dijo que... me puso a mí, a Maxi y puso la mayoría de los chicos rápidos por las orillas y era cuestión de atacar, más atacar que defender, así que creo que ese fue un detonante y bueno, ya se dio un buen resultado, ¿no? Además en un campo que les da las posibilidades de eso, ¿no? Un campo amplio, ancho como el de Independiente, el de Río Abia, perdón, les da estas posibilidades. Mario, lo supieron aprovechar, como bien vos lo decís, ¿no? Con rapiditos por las orillas y con ustedes metidos ahí en el medio. Sí, sí, eso es lo que más se brinda en el campo de juego, que se puede jugar y podemos aprovechar los chicos que están en su mejor momento, están en pleno crecimiento y eso es lo que mucho más nos favorece a nosotros, que ellos se acoplen rápido al juego que quiere el coneja, así que bueno, y uno trata de, como te dije hace exato, brindar el grano de arena para ayudarlos un poco a ellos, ¿no? Y esto de la localía, de una cancha hoy, otra cancha mañana. Sí, yo creo que ya venimos un poco acostumbrados, creo que nos pasó la primera suena, pero bueno, vamos a seguir, no sé cómo explicarte, pero vamos a seguir luchando, sea en la cancha que sea, creo que... Aparte Mario, perdón que te corte, digo, aparte me parece que este triunfo y esta posibilidad de salir un poco de la zona compleja, en este momento, también de declaraciones de ahí puertas adentro, de todas estas cuestiones que han ido pasando en estas últimas semanas largas en Villobrera, me parece que es un bálsamo, es una calma en medio de todas estas cuestiones y me parece que también desde ahí hay que tomar esto, ¿no? Jesús Condi te saluda, te mando un abrazo. Hola, disculpa que no te escuché la pregunta porque justo me estaban hablando. Digo que este triunfo llega en este momento, donde bueno, también es un bálsamo por todo lo que se ha venido hablando en estas últimas jornadas, en estas últimas semanas, me parece que ayuda también a calmar todo, a traer al sosigo todas estas expresiones, ¿no? Jesús Condi te saluda, te decía. Sí, hola Jesús. Sí, sí, un poco de eso creo que nosotros lo dejamos de lado, era un problema más institucional que tenía que arreglarlo ellos, así que, obvio te afecta, ¿no? Porque no sabes en qué situación va a quedar, en qué situación está cada uno, pero con los muchachos nos pusimos firmes y dijimos, bueno, que ellos lleven sus problemas, nosotros llevemos los problemas nosotros dentro de la cancha y creo que se viene haciendo bien, ¿no? Se viene un partido enfrentando a un rival en el que, por supuesto, por el momento en el que está, es motivador, ¿no? Es motivante ir a visitar a Unión ahora a Mario, ¿eh? Con buen marco de público, son los partidos donde uno se enchufa también, ¿eh? Sí, no, seguro, creo que va a ser un partido lindo y creo que eso nos puede llegar a demostrar dónde estamos parados y si estamos preparados como para luchar allá arriba, ¿no? Está bueno, está bueno. Mario, te agradecemos el contacto, dale un abrazo a Santos allí, a la familia que siempre nos trata tan bien y, bueno, felicitaciones por el resultado, Mario, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos a la mesa por ahí. Dale, gracias. Saludos a Santos que nos posibilitó allí el contacto con Mario Aguero, ¿eh? Bárbaro. 30 minutos de la hora 17. Pausa, ya volvemos.